Siempre hay un bolón que en eso. Qué trío este, che. Les decía afuera de aire a los muchachos que en estos días justo andaba pensando ¿qué me faltaba que pase por este programa? Programa que tiene como cuatro años ya. Y decía, la gente la guitarra que alguna vez lo vi en un evento de la Costa Neve que todavía no lo trajimos. Para ese propósito, Laurita Cáceres que le mando un saludo, gran amiga del programa. Me manda un mensaje y me dice, mirá, anda la gente la guitarra. Ahí sí, los vídeos van a presentar discos y demás. Y bueno, querés que pasen por el programa y siempre son bienvenidos. Así que bueno, espero que, primero que la rompan todo el viernes. No me cabe ninguna duda. Que mucha gente vaya a ver y si algunos no lo conocen, le digo, muchachos se están perdiendo una banda de la hostia. Por no decir otra cosa porque el horario no me permite. Le contaba a los muchachos que este programa es medio rockero así, al parecer, mucha juventud y demás pero que le metemos mucho folclore también y le metemos mucho de lo nuestro también y de aquellas bandas también que están, bueno, vinculadas y lidadas a la provincia y demás y que hacen buena música por sobre todas las cosas y que respetan un poco también en eso de lo clásico también traerle una variante al público. ¿Cómo se preparan para lo que va a ser el viernes? Y bueno, contentísimos. Antes que nada, bueno, agradecerte el espacio, obviamente y bueno, contento de poder estar presentando los temas que, presentación oficial de los temas que van a estar en el disco, ¿no? Porque, bueno, los discos están allá en Buenos Aires y parece que nos mandaron caminando Corte, hay muchos cortes, muchachos quiero decir que estamos informando muchos cortes la verdad que quedó ahí cerca de la UNAM hay otros cortes ahora Con esto estamos dando la primicia de que no van a llegar los discos no se calienten ni comprar nada porque no va a haber nada para comprar Por eso decimos que es la presentación oficial de los temas que van a formar parte del disco En el repertorio van a estar todos los temas que grabamos en el disco este que, bueno, ya tiene título y todo, Paula, es de amor Así que, bueno, contento contento con los muchachos es mucho, mucho laburo armar un disco y más, más allá de obviamente entiendo yo la bronca porque uno quiere tener todo ya a mano y a veces también no depende de uno porque montar un show la gente que labura detrás del show y después también querer por ahí tener el material ya mismo ese día yo entiendo que haga bronca pero y más en estos momentos es dificilísimo armar un disco, ¿no? Sí, totalmente Hoy por hoy Sí Sí, hoy por hoy es muy costoso y cuesta mucho trabajo estar grabando son muchas horas de grabación muchas horas de estar escuchando una vez tras otra a ver encontrando detalles ultimando detalles todos todos tenemos nuestras cosas que hacer tenemos nuestra familia nuestros chicos nuestra nuestra vida nuestra vida general y estar en el estudio grabando vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Marcelo Crioca que nos está grabando capo 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 bueno cuesta mucho y cuesta mucho lavar cuesta mucho lavar hay una realidad el músico es un poco producido también yo siempre lo comparo obviamente salvando las distancias ¿no? hoy por hoy sostener un programa o un proyecto es muy difícil ¿por qué? porque lleva un costo enorme porque entiendo yo que los muchachos más allá del amor por la música del afecto y la pasión por lo que hacen también tienen que sostener económicamente a una familia detrás y hay una vida detrás que a veces la música injustamente digo yo injustamente por ahí tarda en premiar tarda en que llegue el premio igual de todas maneras uno tiene unos cuantos años en esto el premio en realidad económico jamás llegará jamás uno empatará lo que lo que invierte salvo que sea nocheros o sea es imposible uno en este disco nomás así a grosso modo tenemos un montón de dinero invertido que si lo recuperamos bien y si no lo recuperamos ya está ya es un dinero que no nos importa recuperarlo porque en realidad el trabajo es para nosotros más que nada es el orgullo a mí sí me importa recuperarnos definitivamente yo también quiero ser famoso como los nocheros obviamente uno apunta a lo mejor por supuesto teniendo en cuenta también ese tipo de bandas por ahí tienen la disquera la marca el marketing bien ganado bien ganado pienso que por ahí arranca también el tema desde la producción como bien hablaba que nosotros nos autoproducimos nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer que en realidad si tuviéramos por ahí en otro lugar ponerle Buenos Aires que hay más productores y todo por lo menos en la onda folclore bueno podés tener más posibilidad de llegar a un disco discográfico vos estando acá en misiones o en todo el interior en sí no hay forma de llegar a Buenos Aires fuerte o llegar a algún sello discográfico conocido para que te dé todo el apoyo que merece ahí atrás sí, sí nosotros yo siempre hago trazo la línea comparativa nosotros por ejemplo si tuviéramos 10 productores sería más fácil el tema es que no hay para 10 productores pero bueno lo que hay es buen material buen material humano y hay también si se quiere mucho talento mucho talento que por ahí lo que hay que lograr es visibilizarlo hay ponerlo en el tapete es un poco lo que tratamos de hacer en pequeños espacios que tenemos en esta radio espectacular Luis con sus acústicos en la mañana por ahí con la música también de nuestros artistas nosotros desde este programa la gente de la otra vuelta también que por ahí siempre tenemos artistas que son de acá y que la gente quiere mucho aprecias mucho yo voy a decir una cosa yo cuando los vi bajo el escenario porque yo estaba haciendo la presentación con Antonella que el otro día justo Antonella Quintana también que es actriz vino a visitarnos y decimos con Antonella miramos y decimos che loco que polenta y son trenos parece que son como bien escena porque estamos gordos eso es malo no, estaba muy bien porque me acuerdo que se fuera verano así un Lorca me acuerdo de ese evento pero decías que bueno que son pero como no nos podemos quedar solamente en lo que yo digo que debo tener no toco ni el timbre muchachos la verdad con gracias y suerte adiós puedo hilar un par de palabras y acá estoy lo mejor es poder escucharlos ¿no? y bueno y nos sorprenden con la canción que quieran hacer y como estamos yo no dejé la guitarra en el auto qué responsabilidad que tiene entonces vamos a hacer la samba que da el nombre al disco sí, perfecto sí, lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran se escucha ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? quería recordar solo un momento a veces le hace bien al corazón sabes que entre tú y yo ya no hay misterio el tiempo lentamente me enseñó te quiero te quiero quería recordar ya no te puedo olvidar sabes ayer también ya di mi vida yo te escribía fábulas de amor te amé te amé por sobre el gris de los inviernos con el último aliento de mi voz te quiero quería recordar ya no te puedo olvidar y te amaré por más que el tiempo venga de sufrir tu piel pareces arenita enteré en mis manos me va dejando solo y yo me muero de amor te quiero quería recordar ya no te puedo olvidar yo inauguré el delirio de tus besos te amaba en un ritual claro de luz me fui a buscar del sol tu pensamiento para alcanzar al fin tu plenitud te quiero quería recordar ya no te puedo olvidar quería recordar después morirme no puedo amanecer tanta pasión en el amor no hay tiempo ni rencores solo existen dos almas tú y yo te quiero te quiero quería recordar ya no te puedo olvidar y te amaré por más que el tiempo venga de sufrir tu piel pareces arenita pareces arenita entre mis manos me vas dejando solo y yo me muero de amor te quiero quería recordar quería recordar nunca te voy a olvidar y yo meTA no te voy a sentarme muchísimo aplausos 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 bien fuerte que var que les dije yo qué les dije yo son unas bestias canta Acá, todos estos que no conocían nada, Agustina canta muy bien, y toca la guitarra, así hizo ¡guau! Terrible, ¿no? Operadora, bien ahí. Sí, es una operadora, y aparte canta muy bien, no es por grabar en cualquier momento en algún demo también. No, vamos a hacer nada así, porque... Es de corriente, eso siempre tiene que decir. Si no dice eso, digamos, es más, podemos dejar de pagarle, pero eso tiene que, tenemos que decir que es de corriente. Así que, ahí está, Agustina canta y que también, le encantó, bueno, los chicos ahí... Vamos a tener que hacer un tema juntos alguna vez. Sí, 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 ¿por qué no? ¿Se animará a preparar un tema? A algún disco tenemos que grabar y incluirla, ¿sí? ¿Por qué no? Canta muy bien, canta muy bien. Sí, sí, es profesor. Sí, sí, sí. Profesor, mira vos. Sí, 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 por eso lo conocemos a Marcelo también, claro, ¿eh? Pero bueno... Dedos mágicos, Marcelo. Dedos mágicos. Son tremendos, son tremendos. Esto me pasó a mí, lo mismo que le pasó a los chicos, me pasó a mí cuando yo los escuché en la Costaneda, dije, es un flash escuchar una banda o un trío que suene tan pero tan bien, tan profesional, como escuchar un disco. Imaginate que le faltó una guitarra, imaginate, imaginate, yo digo todo. Pero es tremendo. Y la gente, por eso repito, tenemos que generar siempre ese espacio para que la gente pueda conocer también lo que ustedes hacen. En ese sentido, queremos estar muy agradecidos con la gente allá del Parque de Conocimiento, que nos ha invitado y nos lleva y nos pone toda la infraestructura del Teatro de Prosa para que podamos desarrollar esto, así que estamos con ellos muy, muy agradecidos. No siempre los espacios culturales así importantes se abren para todos los artistas. Entonces, para nosotros, aparte de ser un honor, porque de todas las bandas que están dando vuelta por la ciudad, que nos hayan tenido en cuenta para hacer una de las noches de música popular, es realmente para destacar. Que es un lugar soñado, el parque es un lugar soñado. Para lo que hacemos cultura es un lugar de ensueño. Justo estábamos mirando esas cosas, estuvimos por ayer, por allá, ayer estuvimos por allá, y mirábamos ahí el lugar que es más chiquito que el lírico, les digo, entraron a 250 personas al tope, pero igual es un lugar imponente. Pero ese es muy, muy lindo. Y aparte tiene un sonido espectacular. Entiendo que debe andar la muchachada de técnica por ahí que labura muy bien, Sibala también que debe andar seguramente por ahí, que le gusta mucho el folclore, Luisito, y toda la gente del parque. Y encima, bueno, aprovechando toda la infraestructura esa que hay, bueno, vamos armado hasta los dientes, como decimos, vamos a ir con Zach Phillip al violín, Toquito Castro al bandoneón, va a estar Paulo Pérez, que nos viene acompañando desde que éramos jóvenes, hace dos años, Fede Acuña va a estar acompañándonos en unos cuantos temas de Percu, y Rafa Encina también va a estar. Rafa Encina, gracias a uno del tema. Así que es imitado del disco. Así que es imitado del disco. Los Encina están siempre. Es como no te los podés sacar. Son una marca registrada. Es como la tierra colorada. Sí, 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 tal cual. Y bueno, y ese violín también que te digo, con este sonido, soñado. También viene laburando hace un tiepito con nosotros y es un animal. Es un animal. Cuando no está, por ejemplo, Toco también se agrega este muchacho. Johnny. Johnny. Johnny Bionisto. Johnny Bionisto. Johnny Bionisto. No, cuando no está Toquito Castro, el mando unión, está... Ah, que está en Buenos Aires. ¿Cómo se llama la patitita de la memoria? ¿Se acuerda? Joaquín Benítez. Joaquín Benítez. Joaquín. Joaquín también de Benítez y Benítez, que lo tuvimos acá. Exactamente. El fofobita, decías vos. No fue manda chivo. No fue manda chivo. No, no pasa nada. Son unas bestias, los Benítez y Benítez, que hasta el más chico canta tango. Tremendo. Tremendo, tremendo. Los conozco también. Son amigos ahí de la familia. Y aparte son súper prolijos. A ellos los invitaron a radio, vienen todos detrás, que nosotros damos una vergüenza, somos un harapiento. Sí, sí, sí. Son muy prolijos. Y bueno, Joaquín la está rompiendo toda también. Estuvieron por Tucumán dando vueltas con su música también. Así que, bien. Un poco lo que decíamos, hay mucho material dentro de la provincia. Muchísimo. Muchísimo del bueno. Y del bueno que, bueno, yo, como se me nota, no soy de acá, soy salteño hace cuatro años que estoy viendo acá. Y realmente gente, realmente talentosísima acá. Que, bueno, sería bueno que ya empecemos a, ahora como misioneros, no como salteños, que empecemos ya a surgir ya a nivel país y darle, llevar toda esta tropilla de acá de músicos que hay. Tal cual, ¿eh? Ahí está el señor Javier Cardoso, que le vamos a robar unos segunditos nada más. Que ya está la gente de La Otra Vuelta también, que traen mucha música también. Bien. Y son músicos también los muchachos. ¿Eh? Aquel, por sobre todas las cosas. Que veo que lo conozco. Lo conozco, lo conozco, sí. Como también, un poco. Es como lo encina ya, pero esto, otra generación. A vos no te podés pegar de esto. Nos conocimos en un encuentro, en un encuentro religioso, ¿sí? Sí. Si es con Javier Cardoso, no me cabe la menor duda. ¿No es cierto? En un encuentro espiritual. Sí, sí, sí. Espirituoso sería, con bebida espiritual. Sí, sí. Los muchachos que forman la banda Caramba también. Ahí. Son todos músicos acá, todos músicos. Y algún currito y te encuentran, los muchachos encuentran. Caramba que estuvieron ahora en el casino. Sí, estuvieron en el casino. Son unos géneros, los muchachos. Son, son, son. Sí, así que bueno. En otro género, pero sí, son buenos músicos. Estuvimos compartiendo escenario con ellos desde el año pasado, en el tema de los Arandu. Sí, sí, por eso, digo, en todos los géneros hay muy buenas bandas y hay buenos músicos. Lo que hay que, yo voy a decir una cosa, yo quiero que los vayan a ver, en realidad. Yo quiero que la gente vaya a ver, que disfrute. Lo que quiero decir a la gente, no vayan a hacerle el aguante a nadie. No hay que hacerle el aguante a nadie. Esto no es el fútbol, de nuestros artistas. Entonces, repetimos la invitación. Fecha, día, hora, ¿cómo tienen que hacer la gente? Viernes 17 de agosto, 21 horas, puntuales, porque ahí comienza puntual en el Parque del Conocimiento Teatro. Prosa. El Teatro de Prosa del Cerro de César. El que está abajo ahí, ustedes ingresan, el que está abajo, queda frente al estacionamiento, no se lo pierdan, sean puntuales. Lleven vino. Sí. Cerrado. Llevamos después nosotros. Sí, con empanadas. Lleven cerrados con empanadas. Está percita. Sí, 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 sí. Ahí llegó Cristian Friola. Otro también que es músico. A ver si. Este toca también. A ver si también lo conozco. Sí. También de otro. En el mismo encuentro. Sí, de otro retiro espiritual también lo conocen a Cristian Friola. Y que no siga llegando gente porque acá se va de madrante. Ya te digo lo que era una sede madrante. No, me acuerdo si era ahí o en la biblioteca. Seguramente. Bueno, la invitación está hecha, muchachos. Primero agradecerles, pegarse una vuelta para acá, venir y disfrutar de nuestro programa que es El Megáfono. y nos despedimos con música. Después yo cierro, pero queremos escuchar un poquito más de los muchachos de la guitarra. Dale, Cristian. Muchísimas gracias por abrir la puerta y cuando quieras a tu disposición. Bueno, sí, nos vamos con una zambita carpera entonces. Bueno. venida y sí del corazón, Ya me estoy acostumbrando Como el rosal que ha perdido la flor Y espinas le van quedando Ay, penita, váyase usted Por donde llegó Hacerme sufrir de amor Penita usted, sin preguntar Se me acomodó en el pecho Yo que alcanzaba la luna en tu piel Y el cielo se me ha ido lejos Ay, penita, váyase usted Por donde llegó Y traígame otro que ver Venga a cantar conmigo el dolor Que tengo necesidad Echar a volar la pena en mi voz Con grillo de libertad La pena que parece tan cruel No es más que el final De mi tonto padecer Ay, malotrita Eso es Próximo viernes 17 los esperamos Que tanta Dios venga a aparcar Mi corazón lastimado En el barco lleno de tanta ilusión En la playa me ha olvidado Ay, penita, váyase usted Y la llamó Hacerme sufrir Dejándome un mal de amor Mejor me voy a otro lugar Sin desparramar en ojos Tal vez yo fui el viento Que desató La ira en tus labios ojo Ay, penita, váyase usted Por donde llegó Y traígame otro que ver La vuelta, váyase usted A cantar conmigo el dolor Que tengo necesidad Echar a volar la pena en mi voz Con grillo de libertad La pena que parece tan cruel No es más que el final De mi tonto padecer ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, che, es miércoles Ya me di una gana de salirme ¡Qué sé! ¿Qué da todo esto? Me di una sé también No sé si era Tirita de cotillas Ya te digo, está todo armado Che, no se lo pierdan En serio Altamente recomendable Altamente recomendable Así como se lo digo yo Es una trompada de los sentidos Se van a sentar ahí En el teatro de prosa Y van a recibir una energía Que ustedes no se imaginan Tenerlos acá Ya a uno le pone un poco La piel de pollo ¿Viste? Muchas gracias, gracias hermano Porque son tremendos Y es un gustazo Que puedan pegarse una vuelta Por acá por la radio Seguramente antes de cerrar el año Los vamos a tener de vuelta Y con más tiempo No lo queríamos comprometer viernes Porque viernes Tenemos más espacios Generamos por ahí Otro movimiento el viernes Pero queríamos contarle a la gente Que la gente vea por video Y que escuche por radio Los bestias que son Los bestias que son Los bestias Hablo de Ezequiel, Edgardo y Carlos La gente la guitarra Así que bueno Este aplauso grande para ustedes Se quedan con los chicos de la otra vuelta Y obviamente después Los vamos a volver a invitar Cuando quieran Y ya nos comprometemos Nosotros hacemos un viernes No te digo ahora Vamos a esperar que pase lo del disco Todo Nosotros traemos la empanada Los muchachos traen la guitarra Y le pegamos una hora de corrido Una hora de corrido No sé si no hay brindis también Nos vamos nosotros No se olviden Vayan a disfrutar de la guitarra Y ya llega la gente De la otra vuelta Estás en Red Ciudadana Estás en la 96.1 Radio para los que aman la radio